La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos sean a su programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Nos encontramos ya en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, tiempo fuerte que la Iglesia nos regala para preparar nuestro corazón, para vivir este acontecimiento, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Necesitamos pasar por la cruz para llegar a la resurrección y eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Este segundo domingo de cuaresma, siempre en todos los ciclos que nos encontremos, ciclo A, B, C, ahora nos encontramos en el ciclo A, pero podemos estar en el ciclo B, en el ciclo C y siempre, tanto el primer domingo de cuaresma como el segundo, el primero será siempre las tentaciones, Jesús en el desierto y el segundo domingo es la transfiguración. Hay que pasar por el desierto también para llegar a la gloria también de Dios. Ya vamos a ver en alguna meditación que hagamos ahora, sobre todo en la segunda parte de nuestra Lectio Divina. Pues bien, entonces vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu. Él es el que nos abre nuestra mente para poder comprender la Palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para proclamarla, porque de eso se trata. Bien, hagamos la oración. Recuerden, si no le sale una oración espontánea, la puede ser leída o también puede cantar. Si a usted le sale esto de cantar, pues cántela al Espíritu Santo, haga usted un alabanza, un canto al Espíritu, que también eso nos ayuda a entrar en esa sintonía de adoración y de acción de gracias al Espíritu, porque es el que nos mueve a vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración. Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor, venimos ante tu presencia, queremos ponernos en tus manos para que este ejercicio de la Lectio Divina sea motivado por tu gracia. Abre nuestras mentes, Espíritu Santo, para poder comprender esta Palabra. Abre nuestros corazones para vivirlas, sobre todo, pero también abre nuestros labios para comunicar esta Palabra, esta Buena Nueva de salvación que vamos a vivir ahora. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y danos hambre y sed de la Palabra para estar bien alimentados, bien fortalecidos. Sabemos que no quieres que ayunemos de la Palabra y por eso nos acercamos a ella. En tu mano quedamos y que sea tu Santísima Voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos ahora entonces a la Palabra de Dios. Vamos a acercarnos, queridos hermanos, a la primera parte de nuestra Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Para esto necesitamos leer la Palabra de Dios. Necesitamos Biblia, recuerden, ¿no? Biblia en mano. No se contente con escuchar, como siempre les digo. Vamos a acercarnos a la Palabra de Dios. Y entonces, tomamos el texto para este domingo, como les decía ya, la transfiguración. Lo vamos a encontrar en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, porque estamos en el ciclo A. Siempre el primer y segundo domingo es de acuerdo al ciclo. Entonces, en este caso es Mateo. Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Búsquelo, por favor, en su Biblia. Evangelio, según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Aquí encontramos este texto hermosísimo de la transfiguración. Búsquelo, por favor. Búsquelo en su Biblia. Capítulo 17, evangelio de Mateo, versículo del 1 al 9. Ahí vamos a encontrar el texto. Le pongo un contexto para que, por mientras usted lo busca, primero Jesús les ha hecho ya el anuncio de la pasión, muerte y resurrección. El primer anuncio lo encontramos en el capítulo 16. Después de anunciarles que iba a padecer, que iba a morir y que, sobre todo, iba a resucitar, antes de ese texto está la pregunta que Jesús les hace. ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro responde. Pedro se recibe una regañada de Jesús. Luego, entonces, está el anuncio de la pasión. Y inmediatamente, después del anuncio, vienen entonces las condiciones para ser discípulo. Y ahí es donde se da la transfiguración. Así que acérquemos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seis días más tarde, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y se los llevó a parte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, que bien se está aquí. Si te parece, armaré trechosas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube iluminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto sin ponerle ninguna interpretación nuestra. Solamente vamos a ver el texto. Como les decía, si vemos el contexto, viene Jesús de preguntarle, ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro responde, tú eres el Mesías. Después de esa respuesta, entonces Jesús hará el anuncio de la pasión, muerte y resurrección. E inmediatamente después, Jesús va a regañar a Pedro. Pedro le dice, apártate de mi Satanás, porque Pedro dice, ¿Cómo te puede suceder esto? E inmediatamente, después de ese regaño que reciben los discípulos, porque no solamente fue a Pedro. Es el texto que Jesús, mirando a los discípulos, le dijo a Pedro, pero era para todos. Y entonces, después de eso, les va a decir cuál es la condición para ser discípulo del Señor. E inmediatamente después pasó esto. Seis días después, comienza el texto ahora, seis días después de qué? De ese acontecimiento, que Jesús les ha anunciado la pasión, muerte y resurrección. Les provocó un poco de escándalo a Pedro y a los discípulos, desde luego, solo que Pedro fue quien tomó la palabra, pero con toda seguridad a los demás también les sucedió, que les provocó escándalo, que Jesús hablara de la pasión, que Jesús hablara de padecer, de morir y de resucitar. Porque les está diciendo que él es el Mesías y entonces no se comprende un mesianismo desde el morir. Se comprende el mesianismo desde la lucha, desde la guerra, desde el armarlos para darle guerra a los imperios reinantes y así ser el pueblo israelí un imperio. Y entonces no se comprendía. Pues bien, y entonces Jesús se va a llevar a Pedro, Santiago y Juan, según la ley de Moisés. Entonces tenía que constar por dos o tres testigos un acontecimiento, pues Jesús se lleva a tres, Pedro, Santiago y Juan, que también era el núcleo de los más cercanos de él. Recuerden que ellos son los que le van a acompañar cuando sana aquella niña o cuando trae a la vida aquella niña, se recuerdan de funcionario. Y también serán ellos en la versión de uno de los evangelios que van a orar en el Gesemaní y Jesús lo lleva a parte de ellos tres. Entonces eran los más cercanos de Jesús. Se lo lleva a ellos al monte. Y ahí es donde se da entonces la transfiguración. Dice el texto, ¿no? Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Dice otro de los evangelios que ningún batadero o ningún cloro o detergente podría dejar así de blanco. O sea, era algo espectacular. Se imaginan ustedes ese momento, ¿no? Estar ahí con Pedro, Santiago y Juan. Y es bonito que lo podamos imaginar, que podamos imaginarnos estar en ese momento tan sublime. Muy bien, entonces, de pronto se le aparecieron Moisés y Elías. Sabemos que Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Es prácticamente todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento ahí? Porque están hablando con Jesús de lo que iba a suceder. Y entonces, todo lo que se venía anunciando en la ley, todo lo que se venía anunciando con los profetas y prácticamente todo lo que se anunciaba del Mesías, del enviado, del ungido, que se venía hablando en todo el Antiguo Testamento, se pone ya en plenitud en Cristo Jesús. Todo ese anuncio, todo lo que anunciaron los profetas en plenitud en Cristo Jesús. Es anuncio, promesa. Pues la promesa cumplida es en Jesús. Y eso es lo que están hablando Moisés y Elías. Hay un diálogo con ellos. Y entonces, conversando con él, Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, qué bien se está aquí. Quizá por la confusión, quizá por el miedo, es que Pedro dice eso. Y entonces, si te parece, dice él, recuerden, tenemos que ver los paralelos, los textos tanto de Lucas como de Marcos, que nos presentan también este acontecimiento. Y entonces, qué bien se está aquí. Armaré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, la pregunta es, ¿y ellos dónde se iban a quedar? Qué bien se está aquí. Y entonces, ¿y ellos? ¿Será que no iban a tener lugar para quedarse? Ya podemos sacar una interpretación de eso, tanto en positivo como en negativo. He escuchado la versión positiva, que siempre lo había pensado yo desde esa forma, era que en la choza de Jesús, pues cabían ellos. Pedro sabía que en la choza de Jesús, o en el corazón de Jesús, tenían ellos cabida, por lo tanto, hagamos tres chozas. Nosotros nos quedamos en la tuya, Señor. Pues bien, pero también escuché una humilidad del cardenal de algo que también habría que pensarlo en la parte negativa. Por ejemplo, el egoísmo. Qué bien se está aquí, pues mejor quedémonos aquí y no llevar esa experiencia a los demás. También, ¿no? Valen las dos interpretaciones que ya también le vamos a poner nosotros a la luz de nuestra vida. Y entonces, hagamos tres chozas. Todavía estaba hablando Pedro, dice el texto, cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz del Padre que decía. Fíjense bien, en otros momentos Jesús habla del Padre. En este es Jesús hablando con el Padre. Es Jesús que escucha la voz del Padre directamente y hay un diálogo. Aunque no hable Jesús, pero está esa intimidad con el Padre, diciendo el Padre, este es mi Hijo querido, mi predilecto. Escuchen, obviamente dirán, Padre, pero ya esto se había dado en el bautismo, ciertamente. Pero están en una sintonía de oración. En el bautismo está Jesús siendo bautizado y ya. Pero aquí hay otro ambiente, un ambiente de oración, un ambiente especial que se da aquí. Una prácticamente epifanía. Y entonces se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Y luego al oír los discípulos caen rostro en tierra, dice el texto. Se imaginan ustedes escuchar la voz del Padre que sale de esa nube. Y entonces Jesús que los toca, que le dice Jesús, levántense, no tengan miedo. Esto, vean, que también se da para pensar en nuestra vida, en estos días cuaresmales. Y luego entonces, después de que Jesús les invita a levantarse, luego se van hacia la ciudad, hacia el pueblo otra vez. Y es ahí cuando Jesús les dice, no se lo cuenten a nadie, sino hasta después de la resurrección. Y es por eso que lo tenemos aquí en el Evangelio. Vamos ahora al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestras vidas. Este segundo punto, queridos hermanos, es la aplicación entonces de nuestra vida. Fíjense bien, el hablar de la pasión, muerte y resurrección puede traer escándalo, puede traer temores, puede traer miedos a la vida del ser humano. Sobre todo ese proceso de tener que morir, porque muchas veces nos encontramos cómodos en la vida, nos encontramos en la tranquilidad, nos encontramos en la quietud de la vida y estar cómodos en lo que estamos acostumbrados a hacer, hacer más de lo mismo. Que como que se nos mueva un poco el piso, como que provoca inestabilidad y hacia donde agarramos. Y eso es lo que provoca estos días cuares mal, ese movimiento de vida, ese movimiento de nuestra vida diciéndonos al Señor, ahí conviértete. Desde el miércoles de ceniza se nos dijo, conviértete, cree en el Evangelio. Pero eso de convertirnos, pero es tan rico estar aquí en la comodidad, pero es tan rico estar en el pecado, tan rico estar en las cosas del mundo. Y me dices ahora que me tenga que convertir, que tengo que dejar algunas cosas y todavía que tengo que ayunar y que tengo que ayudar a los demás y que tengo que intensificar la oración. Pero tan cómodo estamos, ¿no? Entonces por eso este tiempo es de movimiento y eso muchas veces provoca esa inquietud en el corazón de ser humano. Y te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Recuerden que el domingo pasado escuchábamos las tentaciones. El enemigo andará ahí como león rugiente, rondando, buscando en qué momento nos encontramos en debilidad para hacernos caer. Porque eso es lo que busca él, ¿no? Va rondando, dando vueltas, haciendo la ronda, pasando, pasando y volviendo a pasar por nuestra vida. A ver en qué momento hago caer a esto, ¿no? Y para que no vivan la cuaresma. Y te puede suceder, repito, te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Por lo tanto, necesitamos estar atentos, despiertos, alertas, para que nuestro enemigo no nos venza. Fíjense bien, se pasa por el desierto, pero también se alcanza la claridad de la gloria de Dios en lo alto de la montaña. Es necesario estos dos momentos y son necesarios en nuestra vida. Más de alguna vez hemos estado en desierto, más de alguna vez hemos estado en esos momentos gloriosos. En el encuentro con el Señor, en un retiro, en una hora santa, en una eucaristía, con algún canto, en alguna oración personal. Hemos tenido y experimentado ese momento de gloria, pero también experimentamos desiertos. Son esas dos situaciones de vida que son necesarias en la vida de todo cristiano. Es necesario eso, pasar por el desierto, sí. Porque eso nos vuelve sensibles y nos hace vivir experiencia del amor y sobre todo de sentirnos necesitados del Señor. Así como Jesús sintió hambre, también nosotros podemos sentir hambre de la presencia de Dios, del gozo de Dios, anhelar estar con Dios. Sobre todo cuando quizá hemos cometido alguna falta y nos tenemos que alejar de la eucaristía, pero inmediatamente acudimos a Sacramento de la Reconciliación para encontrarnos con Él. Es un momento de gozo que podemos experimentar en la montaña, pero para eso necesitamos pasar por el desierto. Son momentos que no le debemos tener miedo, no le tengamos miedo al desierto. Porque es necesario el desierto para anhelar, para desear, para añorar estar en esa montaña santa. Es un proceso normal que debemos pasar. Es necesario vivir la experiencia del desierto, pero también vivir, sobre todo, la experiencia de la montaña santa para estar con el Señor. Y entonces, fíjense bien, dice que una luz luminosa habría que pedirle al Señor, y aquí es donde tenemos que ir buscando la aplicación de texto, decirle al Señor que nos ayude a transfigurar esas áreas oscuras de nuestra vida. De entrada, pedirle al Señor, Señor, transfigura mi vida, sobre todo en las áreas oscuras. Aquí lo hemos hablado en otras oportunidades. Hay muchas áreas de nuestra vida que no dejamos a Dios entrar. Muchas veces dejamos entrar al Señor solamente a ciertos aspectos o ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra casa, por ejemplo. Dejamos entrar a Jesús en la sala, lo dejamos entrar quizá a la cocina, lo dejamos entrar quizá a algún espacio más, pero en el cuarto no entra el Señor, porque aquí es como mi espacio privado y aquí es para mí. O no dejamos al Señor entrar, por ejemplo, en un lugar donde está la computadora, porque ahí hay pornografía, porque ahí hay cosas que no queremos que el Señor vea. O ahí donde estamos con el celular, que muchas veces está con el celular así como para que nadie lo vea. Y ahí está también ese espacio restringido para el Señor. Que no suceda eso en nuestra vida espiritual. Que le podamos decir al Señor, transfigura todas las áreas de mi vida, Señor. Transfigura, ilumina todas las áreas de mi vida, de mi corazón, sobre todo en esos días de la cuaresma. Necesitamos decirle al Señor, después de pasar esa experiencia del desierto, es decirle al Señor, quiero que transfigures mi corazón. Todas las áreas de mi vida, Señor, no puede haber oscuridad. Si dejamos un espacio a la oscuridad, andará siempre el enemigo rondando, ya le digo, rondando, buscando el momento para hacernos caer, Señor. Señor, abre todos los espacios de mi corazón para que pueda estar bien iluminado, Señor, por tu gracia. Es lo que tenemos que decirle en este domingo y en esta semana, Señor. Transfigura mi corazón. Todas las áreas de nuestra vida. Para poder experimentar el curso de la resurrección luego. Y entonces, hagamos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Les decía, ver las dos posturas. La parte positiva es saber que en esos días cuaresmales tenemos un lugar especial en el corazón del Señor Jesús. En esos días de la cuaresma tenemos un lugar especial en la misericordia de Dios. En ese corazón misericordioso de Dios hay un lugar, sobre todo cuando pudimos al sacramento de la reconciliación. Ese es el lugar especial para encontrarnos con la misericordia de Dios, con el corazón de Dios. Misericordia, corazón, es estar en ese corazón misericordioso de Dios. Qué bien es estar aquí. Pero también la parte negativa. El hecho de quedarnos ahí acomodados en nuestra realidad y no querer salir a vivir esta experiencia con los hermanos. Ese puede ser también la tentación de este tiempo. Quedarnos ahí anclados en la cuaresma en mi comunidad, la cuaresma en mi grupo, la cuaresma solamente en mi casa, la cuaresma solamente para mí. Y la compartir con los hermanos, la dimensión de ser solidario con los hermanos se queda reducida. Y entonces habría que pensar esos puntos y sobre todo la voz del Padre. Este es mi hijo predilecto, mi hijo amado, escúchenlo. Tú y yo somos esos hijos amados de Dios a los cuales debemos nosotros anunciar y que los hermanos puedan escuchar de nuestros labios la grandeza de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura de vida. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Si ya leímos el texto, ya lo vimos a la luz también de nuestra vida, viéndolo en forma general, lo vimos a la luz de nuestra vida, ahora hagamos la oración. Recuerden, la lectura divina es un ejercicio muy práctico, la lectura divina es un ejercicio muy fácil de hacer, solo es de abrir el corazón. Fíjense bien, solo son preguntas, ¿qué dice el texto? Leer la palabra. ¿Qué me dice a mí el texto? Aplicarlo. ¿Qué me hace decir a mí el texto? La oración. Y eso es lo que vamos a orar, a orar a partir del texto. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, queremos dejarnos tocar por tu amor, por tu bondad, sobre todo por tu misericordia, queremos que ilumines nuestras vidas. Esas áreas de nuestro corazón que están a oscuras, Señor. Esas áreas de nuestro corazón que aún siguen ancladas a la mundanidad. Esas áreas de nuestro corazón que no queremos entregártelas a ti, Señor Jesús, porque nos da miedo, porque nos da pena, porque llenan nuestra vida de temores. Señor Jesús, queremos escuchar tus palabras y sobre todo sentir tu toque de gracia, como tocaste a los apóstoles para que se levantaran. Queremos escuchar de ti, Señor Jesús, invitándonos a levantarnos y no tener miedo. No queremos tener miedo en esos días cuares males, Señor Jesús. Queremos enfrentarnos con nuestra realidad para saber cuáles son las áreas oscuras y desde luego pedirte a ti que ilumines esas áreas oscuras. Pero sobre todo reconocerlas a través de un examen de conciencia, para decirlo con nombre y apellido, Señor. Ilumina, por ejemplo, este odio, ilumina este rencor, ilumina este resentimiento, ilumina esta pereza, ilumina, Señor Jesús, esta mentira, ilumina en mí esta infidelidad. En fin, Señor, que podamos decírtelo con nombre y apellido después de hacer un examen de conciencia. Que podamos dejarnos iluminar por tu gracia, Señor Jesús, en estos días cuares males y sobre todo que bien es estar en tu presencia. Pero que eso que experimentamos contigo en la oración la podamos hacer vida al compartir con los hermanos. En tu mano quedamos, Señor Jesús, habiéndonos hijos amados, predilectos del Padre en ti. Tú que eres el hijo primogénito, el unigénito, te has hecho el primogénito para que también nosotros participáramos de esa bendición. Por lo tanto, nos sentimos hijos, somos hijos y queremos seguir siendo hijos que van caminando hacia la santidad. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y, queridos hermanos, se llega la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura de vida. Este último punto, queridos hermanos, ya es la proyección hacia dónde nos lleva el texto. Como les decía, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? Ahora, ¿hacia dónde me lleva el texto? Ese impulso que nos da la palabra de Dios. Porque no se vale que nos quedemos solamente leyendo la palabra y digamos, ah, sí, qué bonita sube la palabra, qué bonito todo. Pero, ¿y entonces dónde se nota que aprendimos? ¿O dónde se nota que lo hicimos nuestro? ¿O dónde se nota que realmente meditamos la palabra? En la proyección. Y entonces, fíjense bien, estamos en estos días ya entrando a la segunda semana del tiempo cuaresmal. No dejemos que el tiempo se nos vaya sin antes acudir al sacramento de la reconciliación. Vamos a estar invitándoles a eso. Recuerden, para una buena confesión se necesitan cinco pasos importantes de hacer. No vaya a la confesión y diciéndole al Padre, Padre, ayúdeme a confesarme. Porque nosotros los sacerdotes no tenemos una bola de cristal ahí que va moviendo los pecados. Ah, sí tienes tal pecado, también tienes otro pecado. No. O sea, y había santos que como San Juan María Vianney que podía tocar el corazón. Y uno quizá puede ayudarle. Pero la cosa es, lo bonito es que puedan hacer el examen de conciencia. Porque eso significa que no es algo improvisado, sino que es algo orado. Es algo que se ha meditado y es algo que nos lleva a esa acción de confesar. Entonces, examen de conciencia, dolor de pecado, esos pecados que hemos cometido, que nos duela realmente haberle fallado a Dios. Otro punto, el tercero es el propósito de no volver a caer en ese pecado, el propósito de enmienda. El cuarto es la confesión y el quinto cumplir la penitencia. Cinco pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor del pecado, el propósito de enmienda o propósito de no volver a caer, la confesión y sobre todo cumplir la penitencia. Hay personas que dicen, Padre, se me olvidó cumplir la penitencia. Recuerden, si no cumplimos la penitencia, ¿cómo es que no nos hayamos confesado? Porque está incompleta la confesión. Por lo tanto, vivamos esta experiencia de fe, acerquémonos a la misericordia de Dios y dejemos que Dios deborde su misericordia sobre cada uno de nosotros. Feliz segunda semana de cuaresma, a vivirla con intensidad. Feliz segunda semana de cuaresma, a vivirla con intensidad.